Buenas noches, hermanos míos. Bueno, buenas noches. Bueno, me están permitiendo grabar algo que está pasando por aquí, por la casa. Las naves de los hermanos. ¡Wow! ¡Qué intensidad de luz! ¡Llevarla ahí! ¡Yadira, ven! Me están permitiendo grabar. ¡Mira, mira, mira! ¡Llámala! ¡Llámala, Jebolaí! ¡Mira, mira! ¡Mira una nave! ¡Una nave! ¡Aquí arriba, aquí arriba! ¡Mira! ¡Ahí, allá, allá, allá! Por el árbol. ¡Llámala, Jebolaí! ¡Llámala, Jebolaí! ¡Llámala, Jebolaí! ¡Ustia! ¡Ustia! ¡Mira, mira, mira! ¡Ustia! ¡Mira la nave como le frenó a esperar el avión! ¡Mira! ¡Bua, tío! ¡Madre mía, jebolaí! ¡Ustia, jebolaí! ¡Mira, pero mira cómo va! ¡Madre mía! ¡Ustia! 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 ¡ Hasta yo que lo veo todos los días me he quedado, bueno, estas cosas me alegran, eh, cada día. Puedo verlas mil veces y las mil veces me alegran, es impresionante. Esto que me permite grabar y sobre todo poder compartirlo, poder compartirlo. ¡Guau! Pero qué luz, eh, tan fuerte. Sí, 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 sí. ¡Guau! Oye, gordo, ¿qué pasa ahí? ¡Guau! ¿Qué es así, gordo? No veas. ¡Va lenta! No veas, qué impresionante, Dios santo. No veas, qué impresionante, Dios santo. Gracias por ver el video.